Guatemala para los latinos del mundo República Dominicana Ya tú sabes Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que te hago yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy amigo Alza la mano si tú sientes el perrillo Sube la mano si tú sientes mi ritmo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Échate pa' arriba y mueve tu pum pum Dale candela, eres mi ají, mi pera Échate pa' abajo y mueve tu pum pum Brinca y salta y muéstrame tu nalga Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien duro y escucha lo que te hago yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, soy amigo Alza la mano si tú sientes el perrillo Sube la mano si tú sientes mi ritmo Alza la mano si tú sientes mi estilo Ven a bailar y gozar conmigo Échate pa' arriba y mueve tu pum pum Dale candela, eres mi ají, mi pera Échate pa' abajo y mueve tu pum pum Brinca y salta y muéstrame tu nalga Tremendo exatino Fiesta, fiesta, baila, baila Uy, ay, 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 ay Háháááá Ha 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 Gracias por ver el video.